Dice, una bronca entre el rey Felipe y las infantas acaba en escándalo en Palma, a ver si lo ponen ahí en pantalla. Dice, nuevo pulso familiar y nueva victoria para el rey, aseguran las mismas fuentes. Fue la publicación de esa información la que iban a ir de vacaciones las infantas Elena y Cristiana, y sobre todo los hijos de Marichalari y de Udugarin, iban a ir a Mallorca, y al parecer todo se ha cancelado. Dice, aseguran que la publicación de esta información la que puso en alerta a los reyes, puesto que se trataba de un encuentro casi secreto. Es más, algunas fuentes apuntan a que estos no tenían conocimiento de que las infantas y sus hijos pretendían estar a la vez que ellos en Maribén, y que la princesa Eleonora y la infanta Sofía paseasen sus vacaciones familiares junto a sus primos, en especial con los Marichalari. Era algo incómodo. El resultado de todo esto es cancelación acelerada de las vacaciones en común para disgustos sobre todo de la reina Sofía. Atención, amigos, que las hermanas del rey iban a pasar unos días en familia con el rey y sus hijas, y todo habla de que la mujer, la señora Doña Leticia, pues dijo que allí sus hermanas no pasaban las vacaciones porque sus hijas no iban a pasar, no iban a estar de vacaciones con sus primos en Mallorca. Se ha cancelado todo de golpe y ha sido un auténtico escándalo. Bueno, hemos tenido una bronca familiar, se denomina así, bronca familiar, entre Doña Leticia seguramente y el resto de la familia real. Bueno, estas cosas ocurren, lo raro es que haya trascendido y que lo sepamos nosotros. El hecho en sí mismo no representa nada más que la división que existe dentro de la propia familia real. Y para mí lo más importante es quién manda, quién manda ahí, ¿no? ¿Quién manda, el señor Trejo? ¿Quién manda? Este, Pedro Sánchez. No, que no se nos olvide, ¿no? La familia real, pues yo creo que el gran cáncer que tiene la familia real es la mujer de su majestad del rey, Felipe VI, la señora Ortiz Roca Solano. Yo creo que es el gran cáncer, es la gran responsable de los grandes desplantes que se le está haciendo y que el propio hijo le está haciendo a su padre, somos estas del rey de Juan Carlos I, y a la familia real. Es la que lleva a la ruptura de toda la familia real, ¿no? Bueno, con razón, bueno, pues ella se siente republicana, está casada con un rey y con razón en su día, bueno, pues se tejió la operación que se tejió de acoso, derribo y terminar con la monarquía. De hecho, hay por ahí algún documental y algo, de que probablemente Felipe VI sea el último rey en algunos años en España. Entonces, bueno, yo creo que mientras no se termine con el verdadero cáncer que desde mi punto de vista tiene esa familia... Porque esto es hacio público, o sea, una pelea con las hermanas que tienen que cancelar las vacaciones, porque no quieren que se junten con los primos, esto ya es el colmo. La pregunta sería la siguiente, ¿y la prima que tiene por el lado materno, dónde está? ¿Y la madre de la mujer de su majestad, el rey, dónde está? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? ¿Por qué tenemos que pagarle una casa en el pardo, los españoles? La madre de Leticia, dirá usted. Sí, sí, la madre de Leticia, ¿no? A su majestad la reina doña Sofía, lo que haga falta. Ah, claro. Lo que haga falta. Estamos hablando de alguien que no pertenece. Ah.